Hay gente que pone el tique, arriba de la mesa. Hay gente que pone el tique, en la cocina. Y algo le cae, 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 y algo le cae. Se come el tique, se come el tique, se come el tique. hay quien tiene el tique tan sucio y tan luso y cuando Jesús llega y dice ese tique está desechado ese tique no vale ese es su padre hay cuidado pero cuando tú vienes aquí cuando tú abres tu boca cuando tú abres tu corazón salen de la bolsa salen de la bolsa cuando pudo la quinto es tique se limpia cuando pudo la quinto es tique se limpia es tique se limpia pero se porque no me tiene esto porque yo quiero leer el programa pero de algún lado está cayendo eso así que sacude el tique sacude el tique me la voy a ir con respeto con respeto pégatele dime que está al lado no me le vaya a fracturar una costilla no me fractura una costilla pongo el brazo así y ahora sin golpecito sacude el tique nacude el tique con respeto más El Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control de tu vida. El Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control. El Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control. El Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control. El Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control. El Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control. El Espíritu Santo tomé el control, el Espíritu Santo tomé el control. 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 Chareli Díaz